Bueno, las mujeres siguen empoderándose a nivel mundial y por supuesto Latinoamérica no se queda atrás y sobre todo cuando las grandes marcas, especialmente las revistas Qatar, siempre ponen como referente a esas mujeres que son emprendedoras, visionarias, con grandes proyectos. Y hoy tenemos al editor en jefe que viene desde la ciudad de Nueva York a acompañarnos aquí en Trendiendo, Miguel Cirgado. Bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Encantado, bueno, como siempre encantado de estar aquí con ustedes. Ya estás estrenando Casita con nosotros. Estoy feliz, está preciosa, qué buena vista. Gracias, aquí estamos con la Miami Urbana, ¿no? Y bueno, pero... Es parte del encanto. Bueno, para nosotros es muy familiar. Bueno, vamos a entrar a la materia, Miguel, porque... Mira lo que tengo acá. ...tiene la más reciente edición de la revista Hola, donde viene muy dedicada al tema de las mujeres latinas. Bueno, efectivamente es una edición temática en la que hemos querido celebrar a esas latinas que de alguna manera están usando su visibilidad, o sea, su poder mediático para revertirlo en causas nobles, en filantropía, en ayuda a hispanos. Tenemos en la portada y pudimos reunir bajo un mismo techo a tres monstruos del entretenimiento. Rita Moreno, bueno, pues la gran Rita Moreno. Correcto. Eva Longoria, Gloria Estefan y Zoe Saldaña, con quienes compartimos en Los Ángeles, hicimos una sesión de fotos sensacional y nos hablaron de sus proyectos y de cómo están usando su fama para ayudar a los latinos. Como te decía, recaudando fondos, creando proyectos para darle espacio a los latinos y especialmente a la mujer latina en muchísimos aspectos de la economía, de la sociedad, del entretenimiento. Tenemos además otras famosas también que forman parte de esta edición, como Sofía Vergara, por ejemplo, una mujer que ha usado su fama para crear un nombre como empresaria, además, Thalía, en fin, todas estas latinas que nos inspiran de alguna manera y que le han abierto el camino a todos, a todos nosotros de alguna manera en este país. Tienes toda la razón, sin duda la visibilidad de estas mujeres, pues hace que sean puntos de referencia para millones de personas alrededor del mundo y que tengan un mensaje de filantropía, siempre es un aporte gigante. Pero sabemos que estas personalidades tienen unas agendas apretadísimas y poner de acuerdo a todas estas celebridades, ¿cómo fue ese reto para la revista Ola USA? ¿Sabes lo que fue? Fue tremendo, muchísimos cambios, muchísimos arreglos, pero ellas muy colaboradoras y sobre todo fue interesante, ya te digo, un privilegio para mí como ciudadano convivir bajo el mismo techo con estas mujeres que no solo son íconos, sino que además son amigas entre sí y ver esa sensación de hermandad, de mujeres, de cómplices, amigas, que se respetan pero que además se quieren y que se ayudan y se apoyan, es algo que ha sido una experiencia gratificante y de la que hay que aprender mucho. En el contenido de la revista como tal, finalmente en el titular lo dice claramente, son influentes hispanas que se han propuesto redefinir el papel de la mujer latina. Ellas ahí explican un poco también sus conceptos de altruismo, de servicio a la comunidad latina y especialmente a las mujeres. Efectivamente, mira, hay una frase de Eva Longoria que lo define todo, ella dice, bueno, si no hay proyectos que nos reflejan, tenemos que crearlos nosotros. O sea, Eva, por ejemplo, en este momento está estrenando dos grandes proyectos, Dora the Explorer y también Gran Hotel, donde ella hace el papel, digamos, de productora ejecutiva y directora además. Básicamente todo el cast de sus proyectos son latinos, gente que está empezando, algunas otras personas que ya tienen experiencia, pero en realidad está abriendo puestos de trabajo dentro del mundo de entretenimiento y dándole visibilidad a esta gente y diciendo somos mucho más que el personaje que limpia la casa. O sea, son personajes protagónicos, pero además... Con relevancia. Con relevancia, pero además la importancia detrás de cámara, de poner nuestras historias y nuestras ideas detrás de cámara. Buenísimo. Es que ahorita estaba leyendo y hay unos mensajes, la verdad, bien importantes, porque cuando hablamos de filantropía a veces pensamos que necesariamente es dar a los demás algo que no tienen y hay una frase que ahorita no recuerdo exactamente, si fue de Gloria Estefan, que decía realmente es ayudarnos, lo que yo quiero hacer es que entre mujeres nos apoyemos, que entre mujeres valoremos cada uno de los mensajes que individualmente podamos dar. ¿Cuándo les hiciste las entrevistas o cuando participaste en la elaboración de este contenido hubo algún mensaje que te llamó mucho la atención y dijiste wow, no había visto el mundo de esta manera? Mira, Eva, Gloria, Zoe, Rita Moreno, o sea, piensa que esto sea una mujer que tiene todos los premios que se puedan tener en la vida. Es uno de esos pocos casos que en el transcurso de 14 años de su carrera ganó un Oscar, un Tony, un Grammy, un Emmy. Es sensacional. Y ella decía, bueno, yo no tuve un role model como tuvieron, un modelo a seguir, como tuvieron Eva, por ejemplo, o Gloria. En su momento su único modelo era mi madre vino aquí, no sabía hablar inglés y tuvo que vivir y lo hizo. Tienes el caso de Gloria Estefan, o sea, las Shakiras hoy en día le deben a Gloria Estefan que haya abierto las puertas. Sí, indudablemente. Sí, con todo su marido, indudablemente hizo un gran proyecto. Pues ya sabemos, es una revista para todos y para todas, en una edición especial que está saliendo de los Estados Unidos y como siempre, pues muy grato. Esa explicación que siempre le das tú a esos detrás de esos contenidos que hoy en día no son, lo decía Cata, no es fácil reunir a estas celebridades, sobre todo con una causa tan importante. Miguel, gracias por estar como siempre en Trendeando. Gracias a ustedes por recibirme. Buenas semanas, igualmente. Yo en tu casa. Claro, gracias. Y te invitamos a ti, por supuesto a todos ustedes, porque en instantes regresamos en un viernes muy especial. Claro, Saulo, nuestro humorista, estará con su personaje popular Pachito y sus aventuras en instantes aquí en Trendeando. Gracias. Gracias.